Este viernes 15 de febrero, en la Sala de Cabildo del Palacio de San Felipe Jalapa de Díaz, el presidente Arturo García Velázquez convocó a un frente mazateco integrado por varios representantes de municipios de la zona, así como líderes sociales, vecinos de la presa Miguel Alemán, por cierto, generadora de energía eléctrica, quienes en su conjunto alzaron la voz para solicitar a la Comisión Federal de Electricidad que reduzca sus tarifas. Pidiendo a la Secretaría de Energía que modifique las tarifas que nos considera a los pueblos originarios, aquí la gente es muy humilde, hemos visto casos en donde nada más matan estimados, que no pasa ni siquiera recorrer las lecturas, que no hay la atención adecuada y se está cobrando de forma arbitraria. De parte de la paraestatal acudió Lícer Cruz Herrera, superintendente de CFE en la zona Papaloapan, quien recibió uno a uno todos los reclamos de personas de origen indígena, quienes externaron su molestia por los altos cobros de hasta casi mil pesos en el recibo bimestral de la paraestatal, aun cuando en su hogar apenas cuentan con un foco, ya que en la mayoría de los casos no tienen televisión ni estufas y mucho menos refrigeradores. Uno de los casos que más defendió el edil Arturo García Velázquez fue el de Epifania Juan José, originaria de la comunidad de Arroyo Espuma. De venir pagando por medio de doscientos, me llegó en esta ocasión novecientos ochenta y tantos pesos. Recordemos que municipios como Jalapa de Díaz, como San Pedro de Zacarán, como San Lucas, como San Guillén Sol de Pepe, hoy le estamos pidiendo a la Secretaría de Energía que modifique las tarifas que nos considera a los pueblos originarios. Asimismo, Julián Valdés, en su carácter de Coordinador General del Frente Independiente de Oaxaca, arremetió duro contra los representantes de CFE, al recordarles que abusan de los pueblos indígenas, que en su mayoría no hablan español y que viven dentro del vaso de la presa. Lo que es Santa María Chiquichón, lo que es San José de Terencia, lo que es la parte de este plan, y lo que es San Pedro de Zacarán, aún le dicen que no se han entrado, se han visto decaídos, no está mal. ¿Y qué se tiene que hacer ahí? Pues creo que hay que hacer un intercóstico, un intercóstico en general, y ver virtualmente cómo empezar a entrar en esas redes que están altas. Y su hincapié en cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad en comunidades donde no tienen transformador o estos no han sido reparados desde hace tres meses. Los representantes de la empresa, que dicho sea de paso, dista mucho a ser de clase mundial como lo establece su eslogan, prometieron dar solución y una buena atención a todos los municipios reclamantes. Sin embargo, advirtieron que los cobros continuarán, ya que CFE no tiene números de reportes de todas las quejas vertidas ante el cabildo. Esto, pese a que los quejosos señalaron haber realizado llamadas o incluso dijeron haber acudido a las oficinas hasta Cozamaloapan. Sé que no tienen personal, sé que hay recuerdo presupuestal, pero hay que hacer los acuerdos con los municipios, hay que ayudarlos entre nosotros, ¿cómo ayudarlos si podemos beneficiar a la ciudadanía? ¿Qué es a lo que nosotros vamos? O sea, es como atendencia federal, nosotros como municipios. Una de las personas que también se quejó fue Alicia Moreno Péreda, presidenta municipal de San Lucas Ojitlán, Oaxaca, quien también exigió cobros justos de acuerdo al consumo de sus habitantes. No obstante, Rosa Ángela Carrera Franco, ex regidora de Alumbrado Público, explicó la forma en que atendía a cientos de personas de las comunidades de Santo Tomás, Loma Naranjo y Arroyo Espuma, entre otras. Le llegaban el aumento de la luz, o sea, le llegaban de, que les cobraban de más, pues pagaban 200 pesos y llegaban a pagar hasta 900 y tenían nada más puros focos, unos tres focos y no tenían nada de refrigerador o televisores. Vamos a ver a la oficina de la comisión y pues a veces yo llegaba ahí, pero me decían que me esperaran. Finalmente, Arturo García Velázquez solicitó de manera formal a la Comisión Federal de Electricidad la reducción de la tarifa de energía eléctrica no solo para su municipio, sino para toda la gente indígena de la zona mazateca. Que la comisión sea transparente y sea justa a la hora de cobrar. No es posible que aquí, a los pueblos originarios, a la gente indígena, a la gente que no habla de español, les cobre tarifas elevadas y a otros lugares donde hay un poquito más de desarrollo, se les esté cobrando bien. El primer concejal de Jalapa de Díaz subrayó que no descansará hasta lograr el beneficio de su pueblo y puntualizó que accionará hasta las últimas consecuencias legales con tal de ayudar a su gente. Para El Piñero de la Cuenca, Carlos Abad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!